Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Todo el mundo en pared a la tren Correnaito, correnaito ¿Qué hace señora? ¿Un largo y un mérito? Esto es una discoteca de gente fina y elegante Digniterio pa' de alta Reposito a la lóvica aplastante El que me demante es que entra antes ¡Obermuti! ¡Ober qué! ¡Obermuti! Ya que ahora no entra ni yo Así que preparad la cartera Por si acaso cambió tu pillón Ustedes no es Ustedes gratis Ustedes tenemos patos Y patos de caballero Tú me cuelas, yo te cuelo Tú me cuelas, yo te cuelo No te va mientras esperas Y tras más alejos guardas la fila Y escuchas atentamente lo que te cuentan Que esto morir ¡Vamos! Y escuchas atentamente lo que te cuentan ¡Tú sí, culo! ¡Tú sí, culo! ¡Tú sí, culo! ¡Ese ya me vení! ¡Tú sí, culo! ¡Tú sí, culo! ¡Ese ya me vení! ¡Dú sí, culo! Toda mi atención lo que te cuentan ¡Tú sí, culo! ¡Tú sí, culo! Y con esa camiseta de propaganda Y con esa gente que te ayudó Deja que de tonterías no vengue Que repartirlo ¡Tú sí, culo! 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 ¡Tú sí! ¡Ese ya me vení! Las mujeres entran, las mujeres todas, menos mi parienta Aquí están todas las más bonitas del mundo entero Que no hay mujeres enteras, que lo que hay son copas de ver Los dos cingulos, los dos cingulos, los dos cingulos Que se llame de ver, los dos cingulos, los dos cingulos Que se llame de ver Ahora en tres semanas, trabajo en España Y que rollazo con la entrada que se presenta el DNI Que si viene con un acompañante Y al final yo voy a colar a los mismos que colaban Los cingulos, los dos cingulos, los dos cingulos Que se llame de ver, los dos cingulos, los dos cingulos Que se llame de ver, los dos cingulos, los dos cingulos que se te han venido sin todo el fronco y sin ti. ¡Cierra! ¡Caño viene pa' aquí! ¡Cierra! ¡Caño viene pa' aquí! ¡Cierra! ¡Caño viene pa' aquí! ¡Cierra! 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 ¡Cierra 19 de abril que todas nuestras puertas se queden cerradas y perdimos la gente de la bahía de salario de aquel día, pero en solidaridad. No me acuerdo los motivos que me diste, tan solo me lo pediste y no hizo falta más. Que somos todos hermanos, en frente a la patrona. No pensamos, mira esta gente, ahora viene con su problema a buscarlo. No pensamos quién es lo que se merece, por llevarse tantos años cogeando. No pensamos que en el centro se veía venir peleos y no hicieron nada para remediarlo. Pero hay algo que no encaja y es que hoy las lenguas malas van contando. Que con ese movimiento, lo único que se juzgaba los pulsillos y una bala enamoró a vivir el cuento. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ese es el tematurno, técnica de postulero, chulería y ronero del más perfecto balón. Yo de eso voy sobrao, paseo al tematurno. Expresión moral, eso es fundamental, no me hable Juliero que te voy a contestar. Cuando yo voy al gimnasio, hago mi abdominales, y aunque ha costado mucho año, el resultado lo vale. Porque mira cómo suena el hombre un poquito mío, pero mira cómo suena el hombre que está dormido. Y él, soy yo, que vienes a buscar, entra, no puede, joven, no sé lo que voy, me voy a tener que cambiar. Me corto el pelo, abrigo la barba, me hago una raya, aquí a la derecha, no te puedo dejar pasar. Bueno, me pongo un bolito, me guío por dentro, y hasta una correa, no te puedo dejar pasar. Mira, llevo casetines, y unos bocasines, ábreme la puerta. A ver si te enteras, no es que no quieras, es que son las muertes, la hora de abrir, no es hasta las primeras. A ver si te enteras, no te puedo dejar pasar. Me dejaba el suelo Cuando es un bebé yo soy un deportista En fútbol y en tequi son juegos de niña Que con este cuerpo más duro cumple Yo juego al deporte que juegan los hombres Y si hay que pegar con deportividad Y de forma tan noble Me gusta el rubí porque yo Cuando estoy aquí en la puerta Aprovechó la patada Los blancas en la carrera Si se forma una pelea Y la cosa está muy fea Nos ponemos a bailar ¡Vamos a bailar los dos! Si él me quiere colar Es un pinzaba ahí Te la pegamos por darle agua ¡Ah! Pero si él no trae ahí Y a mí me quiere pegar Yo te puedo asegurar Que a no a mí me amable ¡Aplausos! 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 Enfilar ¡Enfilar! Ahora que la puerta parece más despeada Pueden ir pagando mi pasar si empujar Que nadie se juele que me he quedado por la cara Y no al mar pelea que no tenga yo que entrar Pues ahora pamplina mucho gusto y mucho rollo Y al final conmigo todo el mundo va a pasar Tien milita negra solamente hay unos pocos Que mientras yo esté aquí jamás podrán entrar El hábitos de Maclaren y su cumpliente lo pare Los canturos van a sano y su trino un ahogado El cabrón de Hugo Chávez, el gafado que yo mate Los políticos bebereros, los caciques de gallinero El presidente de Sevilla, los revetas de Macotilla Los violentos y envidiosos, mal amados y venciosos Los que llevan con bandera los colores del dinero Pero por mi compañera cerraré conmigo de veros A los que rompo en la tierra con mentira y metalleta Al que sube a los cariños de mujer y de niño Al que lleva con bandera los colores del dinero Pero por mi compañera, pero por mi compañera ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.